10 Formaciones Rocosas Más Famosas de México Estas formaciones forman raras figuras de piedra en lugares insospechados por la gran geografía que tiene México, con los climas y las condiciones naturales. El resultado son extrañas y hermosas formaciones rocosas que sirven como señales, leyendas o puntos de referencia. 10 Valle de los Monjes Este sitio se encuentra a pocos kilómetros de Krell. Posee extrañas formas rocosas puntiagudas. Su nombre deriva precisamente por las extrañas formaciones. Los campos que están a su alrededor tienen grandes lagos, cascadas, vistas espectaculares y formaciones naturales. Es un espacio ideal para realizar caminatas o practicar ciclismo de montaña. El viento y la lluvia le dieron su peculiar forma a las rocas del Valle de los Monjes a lo largo de millones de años. De origen calizo y corazón de roca sedimentaria, el material es ideal para que se susciten este tipo de fenómenos. Los guías que ofrecen recorridos por este enigmático valle describen muchas de las figuras e historias que los visitantes han descubierto en las rocas. El nombre de este valle se debe a las figuras que estas rocas tomaron. En efecto simulan a un grupo de monjes en una larga procesión que se encamina al horizonte. Número 9. Arco de los Cabos Se encuentra en la punta de la península donde se junta el Pacífico Mexicano y el mar Cortés. El arco es el símbolo del romanticismo. También llamado como el fin de la tierra, un gusto de la naturaleza representada en una formación rocosa muy atractiva que enloquece a muchos que lo visitan. Acompañado por las hermosas playas, el arco cuenta con una amplia historia sobre su imagen. Algunos rumores legendarios afirman que es un triceratopsomando agua. Normalmente para visitarlo debes tomar una embarcación que te llevará a lo más cercano para que puedas tomar fotos del arco. Número 8. Elefante de Manzanillo Es uno de los destinos de playa más bellos de la república. Es el municipio más grande del estado de Colima. Su excelente clima y sus bellos paisajes harán que el recorrido por la bahía sea inolvidable. Es una formación rocosa en el mar, en forma de elefante echado. Se trata de un área de buceo muy popular en Manzanillo, destino turístico y puerto comercial. Un tour por la bufadera y la roca del elefante te incluye visitar una bahía con túneles escondidos. El buceo es ideal para novatos y podrás ver peces como loros, globos, ángeles, rey y morenas. Número 7. Valle de los Hongos El municipio de Bokoina tiene muchos atractivos turísticos, como las formaciones de piedra en el Valle de los Hongos. Este valle debe su nombre a un conjunto de creaciones rocosas de diferentes formas, principalmente de hongos. Se trata de un sitio colmado de rocas volcánicas, cuya antigüedad se remonta a más de 20 millones de años y que ha sido esculpidas por la erosión. Además de las figuras de hongos, vas a encontrarte con otras como ranas y caballos. El valle está formado por un hermoso bosque de varias especies de pino y encino principalmente, en donde habitan numerosas especies de aves como el águila, pájaros carpinteros y guajolotes silvestres. Estas formaciones rocosas son un capricho de que la naturaleza formó con las corrientes de viento, creando hongos de distintos tamaños. Son unas columnas basálticas que se localizan en el centro oriente del estado de Hidalgo, México. Son uno de los espacios naturales más bellos, famosas rocas ígneas que se forman al solidificarse la lava volcánica, plasmando hermosas figuras geométricas en forma de prismas cuadrados, pentagonales y hexagonales. Lo que diferencia a los prismas basálticos del estado de Hidalgo es su enclave en una pequeña garganta, donde el agua que proviene de la presa de San Antonio Regla salta por encima de las formaciones, formando preciosas cascadas en la barranca de Alcholoya. Además, los prismas se forman tanto en columnas verticales como horizontales. El espectáculo es maravilloso cuando el agua de la presa cae sobre estos soldados y refleja un arco iris bajo el rayo del sol. Número 5. Sierra de Órganos El Parque Nacional comprende un área que corresponde al municipio de Sombrerete en el estado mexicano de Zacatecas. Este lugar cuenta con varias elevaciones escarpadas y formaciones rocosas de extraña belleza, generadas por diversos factores climáticos y geológicos, de forma similar a las de las cactáceas o a las de las pipas de aquellos instrumentos musicales de las cuales toma el nombre. Aunado a la presencia de bosques de coníferas, es refugio de algunas especies de animales endémicas de la región y otras en peligro de extinción. Es un lugar concurrido para la práctica de los deportes extremos, como el ciclismo, el senderismo y también por la belleza escénica de sus paisajes. Son 1.225 hectáreas de parque de bosque semidesértico, en donde las formaciones rocosas son espectaculares y el clima extremo. Número 4. Cara de Piedra En el recorrido por las bahías de Huatulco, que salen del embarcadero de Santa Cruz, podrán mirar las bellezas naturales. Si tienes suerte, verá delfines y en temporada de invierno, ballenas. Por la bahía de Órgano, observe el acantilado y busque el famoso rostro comúnmente llamado cara de piedra o rostro mixteco. En esta bahía se puede observar la salida de un chorro de agua marina a vapor a alta presión, llamada la bufadora. En un paseo en lancha por la bahía de Huatulco, podrás encontrar esta impresionante cabeza colosal, que recuerda un poco a la cultura madre, la Olmeca. Número 3. Piedras Bola Estas piedras fueron descubiertas a mediados del siglo XX y se pensaba que podrían ser esculturas primitivas. A partir de entonces han surgido muchas teorías acerca de cuándo y cómo se formaron. Se sabe que fue hace mucho tiempo, se habla incluso de alrededor de 40 millones de años. La teoría original proponía que las esferas se habían formado mediante el proceso de cristalización de ceniza. El proceso de cristalización de ceniza caliente alrededor de núcleos de lava. Desde entonces, la Universidad de Guadalajara publicó un libro entero en el que se postula que se formaron cuando el flujo de lava volcánica fue recogiendo minerales a su paso después de una erupción. Número 2. Valle de Piedras Encimadas Se ubica dentro del municipio de Zacatlán, en el estado mexicano de Puebla. Se encuentra a 25 kilómetros de la cabecera municipal. Destaca debido a las formaciones rocosas que ahí se encuentran, las cuales miden en promedio 10 metros de altura, e incluso algunas alcanzan los 20 metros. El valle completo abarca aproximadamente 2.000 hectáreas, de las cuales un aproximado de 300 hectáreas son propiedad del gobierno municipal, las cuales son empleadas como parque ecoturístico. Es uno de los valles con muchas formaciones rocosas. Todo es producto de la erosión, el viento y las lluvias y los millones de años. Destaca las figuras de la foca, la lechuza, la virgen, el dinosaurio, el pajarito, la paloma. En este bosque se puede acampar o rentar una cabaña para hacer actividades como caminata, tirolesa o montar a caballo. Número 1. Peña de Bernal Es el tercer monolito más grande del mundo. Está localizado en Puebla de Bernal que pertenece al municipio Ezequiel Montes en el estado de Querétaro, México. Según estudios realizados, la peña se formó a partir de un volcán que agotó su actividad. Posteriormente, la lava del interior se volvió sólida y la erosión que sufrió a través de los años hizo desaparecer los restos del volcán. El magma sólido que quedó es lo que construye y da forma al monolito. Tiene una altitud de 2.515 metros sobre el nivel del mar y de 288 metros de altura. Se considera que esta formación rocosa tiene una existencia de más de 10 millones de años.